¿Qué es la medicina de rehabilitación en la población pediátrica? Doctor José Manuel Antonio, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el panorama que nos dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a cifras? ¿Cuál es la realidad? A lo mejor no son cifras tan exactas, pero sí es preocupante el hecho de informarnos, ver los números. México no está exento y por eso es que han surgido instituciones dedicadas 100% a la rehabilitación de niñitos con este tipo de problemas, que todos los años lo escuchamos. Los famosos eventos que se realizan al final de año para apoyar este tipo de situaciones nada alentadoras, que a veces son motivos de conflictos familiares, son motivos donde las familias en lugar de unirse y apoyar al niño, pues hay una desintegración como tal. ¿Pero cómo estamos? ¿Cuál es este panorama? Claro, el panorama epidemiológico a nivel mundial, hay que tomar aquí mucha consideración que las estadísticas que nos ofrece la OMS o diversas revistas que se publican a nivel mundial, se basan principalmente en estadísticas de países de primer mundo. Ellos reportan que alrededor de un 10 a 12% de todos los embarazos son, o se pueden catalogar como embarazos de alto riesgo. Pero como ya veremos más adelante, y como ya lo comentamos, existen factores de riesgo biológicos y factores de riesgo ambientales. Por lo tanto, también la misma OMS, cuando habla de lesión cerebral en edad pediátrica, reconoce y hace énfasis en que países de características similares a la de nosotros, en donde hace falta cobertura de salud, en donde no tenemos adecuados datos estadísticos que puedan ser fiables, se menciona que esta incidencia de niños con riesgo de daño neurológico puede estar muy por encima de las cifras que se manejan tradicionalmente, que ellos nos mencionan que es de 10 a 12%, pero pues ahí, en países de primer mundo, aquí la situación es muy diferente. Por supuesto, el estado nutricional no se va a comparar el de países como México a países de primer mundo. Los programas en materia de salud, obviamente no son lo mismo en el primer mundo que los que se llevan hoy en día. No hay un control estrecho de nuestras mujeres embarazadas. La misma cultura de la mujer donde no acude muchas veces a sus consultas de control, ver que su embarazo vaya cursando de manera satisfactoria. Falta de acceso a los servicios de salud, pues por la orografía de nuestro estado, por la orografía en sí del país, etc. Pero, pues a final de cuentas van a existir estos factores, algunos modificables, algunos no modificables. Pero los que me llaman a mí la atención son los factores en un momento dado tipo social, de tipo familiar. Lo decías, embarazos no deseados. Por Dios, o sea, es algo que no cabe en la cabeza el hecho de cómo me voy a embarazar si no quiero desear en un momento dado un bebé. No, el hecho de que sean padres bajo el efecto continuo de drogas, alcoholismo, tabaquismo. Entonces, son factores que sí juegan un papel fundamental para que en un momento dado se conciba o desencadenemos que el niño pueda tener daño neurológico. El niño no es el culpable. Entonces, digo, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no planeamos bien un embarazo, ¿qué le estamos ofreciendo a ese producto? Sí, así es. Bueno, aquí en nuestro país, en nuestro estado, tenemos diversas situaciones, ¿no? La cuestión ambiental respecto a... O sea, podemos dividir en grandes cosas, ¿no? La población urbana y la población rural. La población rural tiene el problema de, bueno, por diversas cuestiones ya arraigadas, culturales. Pues ellos se embarazan muy jóvenes, ¿no? Y así es su estilo de vida. Claro. Tienen el factor de riesgo también de, bueno, su estado nutricional. Muchas veces no es el óptimo. Las mismas condiciones sociales, culturales, no les permiten un adecuado acceso a servicios de salud. Y muchas veces en comunidades donde los hay, pues también por diversas situaciones no acuden. Y entonces, pues no, nunca se lleva un adecuado control. Eso es allá en la situación rural. Y de ahí pasamos acá a los medios en la ciudad, ¿no? Al medio urbano. Aquí también tenemos, pues, los cinturones de pobreza que rodean la ciudad. Tenemos una incidencia cada vez mayor de embarazos adolescentes que también, pues, bueno, hay que ver. ¿Esta adolescente estaba realmente con deseo de embarazarse o es por otra situación, no? ¿Cuál es el estado de salud de esta adolescente? Muchas veces el embarazo adolescente se trata de ocultar hasta las últimas consecuencias. Claro. Y entonces este diagnóstico de embarazo ya se lleva hasta medio embarazo o fines del embarazo. Por lo tanto, la situación es equiparable, tanto en el medio rural como aquí en el medio urbano. Si se trata de un embarazo adolescente, están con esos factores de riesgo, ¿no? Y también el deseo de la mamá o toda la angustia que genera un embarazo no planeado. Desde ahí, pues ya estamos empezando con factores de riesgo para daño neurológico. Y fíjate que aquí, pues, bueno, a nivel, aquí un espacio, ¿no? A nivel municipal se han trabajado programas donde se hace conciencia en este sentido los bebés virtuales, donde llevan a las escuelas los programas donde a las mujeres se les deja que cuiden un bebé virtual. Y ahí vamos a ver, ¿no?, qué tanto conocimiento pueden tener en un momento dado de esta responsabilidad de ser madres a una edad muy joven, a una edad en la que no estás preparada. Entonces, son programas que sirven de conciencia, sobre todo para evitar, evitar todo esto, todo este panorama nada alentador. Doctor, ¿cuándo podemos nosotros decir que un recién nacido, pues, está en riesgo, ¿no?, tanto de daño auditivo, tanto de daño visual, ¿cuándo podemos considerar, doctor, que un recién nacido ya está en este riesgo, bajo este riesgo? Claro. Comentábamos ese rato que existen diversos factores de riesgo biológicos, ambientales. Dentro de esos factores de riesgo biológicos, se han determinado, o se sabe, que vas a tener una mayor predisposición a tener un daño visual o auditivo asociado a estos factores de riesgo. La cuestión de los factores de riesgo para daño visual, pues, es algo muy importante, ¿no? El sentido de la vista se encarga del 80% de la percepción sensorial que recibe una persona. Entonces, aquel niño que tenga factores de riesgo para daño visual, si se llega a perder este órgano sensorial, estamos hablando de que la vida va a cambiar completamente, porque le estamos limitando un 80% de nuestra información sensorial que tenemos día con día. Y nuevamente volvemos aquí, el ser prematuro es un factor de riesgo sensorial. La medicina ha avanzado demasiado, bastante y para bien. Eso ha permitido que muchos niños puedan nacer de manera prematura y recibir la asistencia con oxígeno, que no están preparados para, muchos de ellos, para tolerarlo de manera adecuada. Y, bueno, esta oxigenación puede estar o se asocia con un factor de riesgo para daño visual. Existe la fibroplasia retrodental o retinopatía del prematuro, como se le conoce actualmente, que es algo frecuente y es algo inherente, ¿no? Cuando, yo no me imagino, o sea, nace tu hijo prematuro y requiere de oxigenación, pero esta oxigenación tiene el riesgo de causarte daño visual. ¿Qué prefieres, no? Que tu hijo se le asista con el riesgo de que va a tener daño, de que puede llegar a presentar daño visual, o que tu hijo no se le asista y hablar de un desenlace, pues, fatal, ¿no? A estas etapas de la vida. Es difícil decidir. Si yo fuera el papá y me ponen a decidir, pues, ¿qué hago? Me voy por la oxigenación, ¿no? Que se requiere, pero, pues, también hay que hacer mucho encargue en el riesgo que se puede tener a futuro. Nos comentaba también ese rato acerca de las enfermedades genéticas. Existe una gran variedad de enfermedades genéticas que pueden cursar con deformidades de la vía visual. Esto, obviamente, también puede ser, pues, factores de riesgo para daño visual. Ok. Eso desde el punto de vista visual. ¿Y cuándo considerar que predominan los factores para daño auditivo? Así es. Bueno, para daño auditivo existen también factores de riesgo bien establecidos. Uno de ellos es la hipervirubinemia. Todo niño que nace a término, durante los primeros días, va a cursar con algo que se le denomina icteriza neonatal fisiológica. Es algo condicionado debido a que, bueno, el hígado todavía no está en funciones óptimas para poder procesar toda esa bilirrubina. En un niño que nace de forma prematura, esta condición, pues, va a ser más notoria, llegando a provocar niveles elevados, muy elevados de bilirrubina. Esta bilirrubina puede atravesar la barrera hematoencefálica, llegar directamente a algunos tejidos por los cuales tiene predilección. Entre ellos, la región que se encarga de procesar la información auditiva y las regiones de los ganglios basales que se encargan del control del movimiento fino. Entonces, este es un factor de riesgo muy importante para presentar daño auditivo. Y hay otro muy importante que puede ser incluso desde antes del nacimiento o los requerimientos que se tenga en un niño ya al momento de nacer, que son aquellos antibióticos del tipo de los aminoglucócidos. Muy frecuentemente son utilizados para infecciones de vías urinarias o infecciones respiratorias ya en niños. Entonces, este factor de riesgo se puede presentar desde la mamá que está cruzando con infecciones de vías urinarias que llegan a ser tratadas por tiempos prolongados con medicamentos de este tipo o ya en el niño que, pues, nació y se le está manejando tratamiento con aminoglucócidos. Perfecto. Pues vamos a un segundo corte, doctor José Manuel Antonio. Y continuamos hablando, ¿no?, de este tema tan importante como es la rehabilitación, la medicina de rehabilitación, sobre todo en población pediátrica con daño neurológico. Vamos a un breve corte y continuamos en nuestro programa Médico de Cabecera. Médico de Cabecera